¿Conocido con cuántos seguidores? 25 25, o sea que no eres tan conocido todavía, ¿verdad? Todavía no, creo que mi familia es la que me está siguiendo ¿Cómo están amigos? Estamos esperando clientes, estamos estacionados aquí Estamos descansando, ya limpiamos la morena Pero veo unos pajaritos ahí que están comi-comi Y alguien me regaló estos Estos bites, pero no me gustaron Están como crudos Y se los voy a dar a ver si Estos animales se comen todo, oigan Voy a ver si le entran Voy a ver si le entran a estos De que le van a entrar, le van a entrar, oigan Miren, el trabajo que le tire a algunos Miren, se van a acercar, miren Miren, ahorita van a venir todos, miren Vénganse a la cena, amigos Ufa, gallo, dice ya Vénganse Miren Miren estos animalitos, oigan A mí me gustan los animales, oigan Miren A la cena, a la cena Les da miedo, oigan, pero Dicen que el hambre Dicen que el hambre es caraja Ey, cálmate Bueno Están los conflictos Dicen que siempre hay Hasta los animales Ay, broncudo ¿A qué le di una patada? Bueno Vamos a ver Te voy a acusar Mírale No se peleen Para todos, ay Miren, ahí está lleno Híjole Yo no llevo dinero Necesito ir a buscar Viajes para comer Y oigan Andále a los pájaros Órale No se peleen Mírenlos Ya no traigo Si no les daba más Y las Las gaviotas esas blancas Llegaron tarde Híjole Me han ganas de darle mi lonche Oigan Acá hay más, miren Órale Ahí hay más, miren Órale Y ahí traigo un pan Y si les doy pan, oigan No, pero No, no, no Mi señora va a ver el video Y va a decir ¿Vas a ir a Brancito? O sea Yo me pongo Preparate tu sándwich Y tú se lo das a lo pago Y aquí se le hacen de emoción A uno por todo Pero ya me voy Luego les traigo más Ok Hijo de su madre Son varios Mira, se quedaron Estos son como soldados Miren Son demasiados Llegaron tarde Esos blancos Oigan Esos blancos Caminan medio sexys Híjole No alcanzaron Oigan Pobrecitos Voy a traer una Una bolsa de Alimento por pájaro Porque siempre encuentro Bueno Ya me voy Amigas Pobrecitos Pobrecitos Gracias.